¡Suscríbete al canal! No, no, acuérdense que la gente no tiene problemas mentales, la gente no escucha. No escucho, eso es verdad, eso es verdad. Oye, quería decir, no, porque Pablo me estaba diciendo algo muy importante, tenemos ya 21.000 seguidores en nuestro Instagram. ¡Qué maravilla! Arroba tal cual TV más, síganos y sugiéranos ideas, temas de conversación, todo. Oye, quiero decir, ayer fui, ayer en la tarde, fui al pueblito Los Domínicos. ¡Qué lindo! ¡Precioso! ¡Qué paseo más lindo! Me atendieron fantástico, me fui a comprar artesanía para llevarme a México, que me encargaron. ¿Ya? Me atendió Ana María Martínez, compré, me voy el 14 de septiembre. ¿La Ana María Martínez, la actriz? No, Ana María Martínez se llamaba la señora que tiene un local precioso, compré, vende cachemiras maravillosa, y yo me compré para llevar a México un bote así con remo de Chiloé. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Oye, me atendieron increíble. Es muy buen paseo. ¿Te comiste una empanadita? No, porque fui, no, fui en la tardecita. Dicen que muchos turistas van para allá. Sí, pero ayer no había mucho, pero me dicen que los días martes es gratis, hay un museo, se era muy entretenido. Y está la Quintrala, está la Quintrala, está la Cecilia Boloco, están todos los presidentes. Es muy entretenido, los martes es gratis. ¿La viste? Ahí está el famoso museo de cera. Oye, hay unos restaurantes, está lindo el lugar. Hay un paseo lindo para ir con los niños. Sí, sí. ¿Almorzaste ahí o fuiste en la tarde? No, no, fui en la tarde a comprar los regalos. A comprar los regalos. Me atendieron muy bien, así que un beso grande, porque les dije que les íbamos a mandar saludos, porque además nos ven todas las noches. ¡Qué lindo! Maravilloso. Oye, Panchita, te queda bien el corte, me gusta. ¿Te gusta a mí? Siempre dicen corte de pelo nuevo, vida nueva, ¿eh? Pues qué, así dicen. Sí. Oye, hoy día te llamé en la mañana y me dijeron que andaba bien en el gimnasio. Fui al gimnasio, un gimnasio. Que voy con Martín, por nuestro ejecutivo estrella. Martín Aguant, nuestro gerente. Sí, Martín Aguant va al mismo. Mira, un olor a water en la entrada. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo llego... Pero ¿cómo? Usted tiene un problema de esa agua que espero que lo arregle. ¿En la dehesa qué? ¿En serio, en la dehesa? ¿Cómo es la dehesa a ver olor a...? No, yo cada vez que entro digo, por favor, arregle. No, es que está mal en la encantarilla. Y imagínate el lugar donde la gente trota, hace elíptica. Hay olor a water. Entonces yo paso directo a las pesas. ¿Tú pagas o es gratis? No, pago. Es bastante económico. Vale 19.000, 990.000. ¿El mes? Sí. Ah, bueno. Ah, igual está bueno. No, porque no. Ahora hubo una... ¿Y lo querís con desagüe por ese precio? No, lo que pasa es que ahora es como masivo. Ya. Está lleno de cabros chicos, escolares. Se pegan en el tele. Están en la pesa mirando tele en el celular. Entonces yo me paro, malgino y digo, ¿les falta mucho? Sí, pobre. ¿Te mira? Sí. Y sigo mirando el celular en la máquina. ¿Te escucho? Ah, irreverente. Es como popular el gimnasio. O sea, es que va mucho, mucho escolar, después el colegio. ¿Mucho solón? Mucho. Me encuentro con los amigos de mí. Que van cabros jóvenes, ¿cachai? Por el precio. Si los cabros jóvenes van a ir a pagar 70 lucas al gimnasio. Debe ser por el precio también, porque es bien barato. ¿Y te has escuchado con amigos de tu hijo? Me encuentro con amigos de mi hijo. ¿Y no te da el rollo así? Ya voy a hacer ejercicio y como que a uno le hace. No, es que hago pesa, no más rápido. No, Pancho. Hola, bien. Los amigos de tu hijo te dicen Pancho. Nosotros decíamos tía. Sí, tío, tía. Y tío. Hola, tío. Hola, tía. Sí, pero ya eso es popular. Andar diciendo tía, tía, no soy tu tía. Yo tenía, la mamá, una amiga me decía yo no soy tu tía. Es distinto de decir tía, que te digan tía. Eso es distinto. Oiga, tía. Mira, ahora tengo una coach. Es verdad. Ahora tengo una coach de pesa. Ah, también coach. Andar antojo. Los dos coaches también. Si los coaches están de moda. De hecho, ponte tú, hoy día tomé desayuno. Yo nunca tomaba desayuno. ¿Ya? Me comí tres huevos con un pan de masa madre más un yogur de proteína. Yo eso en la vida comía. Me dieron el mismo dato. Pan de masa madre. ¿Cuál es el pan de masa madre? Uno que viene al tiro completo en la pieza y tú lo vas cortando. Eso me dijo la coach. Que haya que cortarlo un pedacito. Congela para que te dure más. Y va. No, no. No, no. No, no. No, no. Congelalo. Es que si querés que te... Pues yo no me como una masa al tiro. Pero es que dale a los niños. Pues a los niños. Yo le doy pan de masa madre y todo. ¿Y a dónde lo compras ahí? Ahí también por donde vivo yo. Se llama... Pucha, soy tan mala. Ya, dame ese dato. Pero ahí te voy a dar. Gluten, pan de masa madre. Parece que anda harto bien. Y nada, pues ahora después... Eso es al desayuno. Al desayuno. Ahora después... Después me fui al gimnasio y cuando volví me tomé un batido... Ya. ...de proteína con ashwagandha que es súper bueno para nuestra edad, para nivelar la hormona y todo. También para andar más tranquila. Porque tú sabes que ya con los cambios hormonales uno se pone bastante... ¿Te has hecho regio o estás tranquilita? No, no te creas. Bueno. Y después... Bueno, he venido a hacer el loco a la tele. Sí. Y me tomo ese batido, le he hecho berri, ¿cachai? Y me tomo así. Para que sea más rico. Ese ya, pero eso no es el almuerzo. No. Ese es un tentempié. No, y ya el almuerzo no quiero... No almorcé. Ya. Y ahora en la noche, antes de venir para acá, ¿no comiste nada? Estoy como tú, me comí unos pollitos. Un pollito, un pollito. Oye, y nunca... Proteína, proteína. Porque me soltaba mucho con... Uno en el contrato, o sea, en el gimnasio se encuentra siempre con gente que a uno le cae bien y hay gente que realmente a uno le desagrada. Y te encontráis con esa gente. Que te arregle trabajar con gente que te desagrada. Yo me muero. Todos hemos vivido esa situación. Sí, sí. Mordiéndonos. ¿Te acordáis con esa Rusia que yo estaba agarrada? Cállate. Bueno, no, es sin nombre. Y la Raquel no la soportó. Todo el día que la vio, la tachó. Pero ella empezó, está acá, está allá, está escaladora. No hay visto cómo habla con el director, no hay visto esto. Y yo obviamente no veía nada. Pero como me empezó a decir la Raquel, me empecé a fijar. Es que yo... Tú tenías un sexto sentido. Sí, yo las cacho al tiro. O sea, yo digo, yo las cacho. Yo inmediatamente les pongo el ojo. El director sabe, me lo nombró, le decía ella. No, es que yo me di cuenta que todos teníamos... Pero a ella le habían puesto una cámara especial. ¿En serio? Hablaba, y el director le puso un camarógrafo con su cámara especial para ella. Ah... Yo eso no me enteré. Yo no me enteré. Y vamos por el camino corto. Y los directores hacen eso. Sí. No. No, no. Y después yo... Y más... Mauro no hace eso. Lo que pasa es que se hacen los tontos. No tonos. No, Mauro no hace eso. Mauro no es así. Pero ese que estaba era así. Y bueno, cuento corto, adivina quién terminó agarrándose con la... Yo. Tú. Sí. ¿Por qué? ¿Llegó un minuto que nada no soportaste más? Llegó un minuto que no la soporté. No me acuerdo por qué. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el episodio? No me acuerdo. No me acuerdo que... Pero, ay, fue llorando. Eso fue el bienvenido. Y pidió que me echaran. En el bienvenido. ¿Pidió que te echaran? Sí. ¿Pero quién puede pedir... Espérate. ¿Quién puede pedir que echen a alguien? Sí, pero no te echaron. No, no me echaron. Me fui. Pero por qué... Ya, no... Pero ¿quién puede pedir eso? O sea, igual, oye... ¿Quién puede pedir que echen a alguien para hacer eso? Eh, la policía. La cama, po. O la madre. La cama. La cama. O el de la cama se marató. La cama con sábanas de 700 hilos. Y la cama se maravilla. La cama se maravilla. La cama se maravilla. Bueno, así no va, po. Así no va. Pero el chapa, ¿dónde está? No está en ningún lado. No, sí parece que algo hace. Pero no, no, no lo vamos a decir acá. No. Ya. Si se viste ni... Ya, pues, no, pero no damos nombre acá. Ya, pues, Panchita. ¡Ah! Pero, por supuesto, po. Pero eso es conocido. Sí. Ve que los hombres son más peladores que nosotros las mujeres. Ojalá yo hubiese tenido la virtud de tener un físico extraordinario. Haber sido como Fabricio Montetú. Vos no te quejís porque eres el mecano. No, sí, pero que hubiera ido una... Nunca tuve una directora. Imagínate que hubiese tenido una directora que me dijera, me encanta, José, la cámara, unos para ti. Claro, que se enamoré de ti. Claro, pues, ahí habría sido... Mi carrera habría sido tan larga. Sí, bueno, también en la parte de actoral, también decían, po. También. Sí, pero yo no sé. Alta ejecutiva. Sí. Te decían, ¿usted quiere ser galán? Venga para acá. No, pase por caja. Pase por caja. Así dice. A mí no me consta. Cuentan las malas lenguas. Miren, ah. Y esto ocurrirá... No quiero empezar a pelar a mi gremio, pero yo creo que hasta en Hollywood tenés que pasar por caja. O sea, Hollywood pasa, de todas maneras. Ya, si vas ahí... Pero pasará, ponte tú en una oficina de ingeniero. También. ¿Cachai? Pasará en un banco. Todo, a todo nivel. Entonces pasan toda la área. Tú nunca pasaste por caja. Nunca, 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 gracias a Dios no tuve la necesidad de pasar. Ni en esta ni en la próxima vida voy a pasar por ninguna caja. Prefiero estar, pero... No, no, pobre, jamás quiero estar. Pero en fondo, normal a estar pasando por caja. Sí, perdón. De verdad la dignidad no tiene precio para mí. ¿Tuviste alguna posibilidad de haber pasado por caja? Es que no, porque conmigo no se atreven. Contigo no se atreven. A mí nadie me ha ofreciido nada. El que hace eso hoy día, igual la cosa está muy hey, como te pueden decir, oye, este gallo me ofreció la cama para... Claro, lo que pasa es que yo tengo esa fama de sanguchito de palta. ¿Cachai? Yo soy sanguchito de palta. No, pero en el fondo que digo las cosas, porque me entendí. Ah, no habíamos cachado. No te atrevís tanto a hacerme wea, porque sabés que después, oye, el tal por cual me hizo cachar. Sí, sí. Ah, sí, una vez, me pasó, po. Ah, ya cuenta. No, terrible. No, pero ya contaste acá. En Chilevisión, el director. Sí, po, con el director. Sí, po, el que te directó. Ah, sí, po, sí, po. Pero era viejo ese director. No, pero cuando estaba en Chilevisión de Ejecutivo. Sí, sí. Pero bueno, dejémoslo tranquilo, porque ya... Y el que me cae tan bien, el dueño del teatro. No, está ahí loco, y mucha pelota. O sea, ni regalado. Y yo lo quiero tanto, y es tan atento. ¿Y por qué le cae? Porque es para ti. Ah, no, es que cuando yo voy, no sé, es tan amoroso, tan caballero. Es que él es amoroso. Y tú vas, ¿y al teatro? Sí, a veces. Pero tú cuando me invitó, sí, hacia el linda pareja. Hacia el linda pareja en la de la serie. Nunca tú fue pareja de... Ah, no. Gracias a Dios, no. No, porque... ¿Qué pasa si te lo tomás en el gimnasio, ante tú? Lo saluda porque... Ya te dije que me enojé con él, porque el patúo me sacó una obra que a mí me habían llamado primero. A mí me llamaron y el patúo me tomó todo. Me encantan esos cambios de cuando mete quinta. Maravilloso. Oye... Pero a lo mejor no era la responsabilidad de él. No, si era de él. Pero en todo caso me da lo mismo. Tú sabes que yo no soy ambiciosa. Ya. Menos con el teatro. No, y además que olvidáis rápido. Sí. No soy rencorosa. No, no olvido rápido. ¿No olvidás? No. No, porque la pata se lo sufre, y se lo sufre con todo. Sí, me lo sufre. ¿Qué te dijo Andrea por el corte? ¿Le gustó? Él me decía también que me cortara el pelo. ¿En serio? Sí. Te quedó súper bien. ¿Le gustó? Oye, ayer tuvo cumpleaños la Marlene. No, no me digáis. No, estuvo cumpleaños y suegra la mamá de Andrea. Ah, la mamá de Andrea. Ah, la mamá de Andrea. Soplen bien arriba. Segrita linda. ¿Cómo habríamos sabido si estaba de cumpleaños la Marlene? ¿Y cómo supieron que estaba de cumpleaños? Porque subí una historia mía con ella. Ay, qué lindo. Feliz cumpleaños, segrita, le puse. Oye, a lo mejor tú sabes. Es súper amorosa. La Raquel vio el fin de semana a Luciano trotando. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero no me saludó. Y no la saludó. ¿Será que Luciano está...? ¿Se vio? Yo supongo. ¿Es corto de vista? No. ¿Está asentido? ¿Está asentido? ¿Por qué hemos hablado de él? O sea, de marco. ¿Está asentido? ¿En serio? ¿En serio? Me voy a preguntar a la Marlene. ¿Tú crees que está asentido? Ah, Luciano Marroquino. Pensé que estaba hablando del otro Luciano. ¿Qué Luciano? ¡Ah! ¿Qué Luciano? ¿Luciano? No. No. No, no te vio. Él siempre saludo. El otro que tú te refieres. El otro que no te refieres. No, no. Una vez me encontré, estaba en el Toro, en el restaurante que a mí me encanta, ahí en Nelson Córdova, y él fue a saludarme. Te fue a saludar. Muy, muy correcto. El Cruz Coque. Como buen político. Muy caballero. Nada que... Yo obviamente no le pregunté por ti, por razones obvias, pero muy caballero. Todo el mundo va al Toro. Todo el mundo. Me encanta el Toro. Te encontráis en el Toro con todo. Es que es impresionante además lo grande que es. Bueno, yo soy... Yudit, la mamá del dueño, es un amor maravilloso. Yo soy del Toro de que está en Bellavista, por Loreto. Ah, no, yo ese nunca fui. Ahí partió. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va mucho a almorzar, a comer, después de las horas de teatro. Incluso una vez me celebra el cumpleaños. Era muy de actores ese de allá. Era más under. Era como en Liguria, ¿estás por ahí? Sí, sí. Liguria todavía anda... Sí. Funciona bien Liguria. Yo amo Liguria, me encanta. Es un clásico. No, me encanta. En Manuel Montt. Había un Liguria en... En Pedro Valdivia, lo sacaron ese, ¿no? En Toalaba. En Toalaba. No, en Pedro Valdivia chiquito, nunca hubo. ¿No se llamaba Liguria? No, en Toalaba. No sé si es Pedro Valdivia. Y yo el de Toalaba. En Pedro Valdivia, sí. Ves, te dicen que sí. Y el de Manuel Montt. El de Pedro Valdivia también. Y hay otro en Merced también. Oye, pero a todo esto, volviendo a Leo Luciano, yo creo que no te vio. Va pensando en mil cosas, olvídate. Sí. Sí. Pero era... Oye... No nos pasemos rollo. No. Bueno, 15 segundos y volvemos encima. Cuando tomas un sabor andino sour, vuelves al origen, a ese lugar donde el sol y la tierra se unen, creando un sour único y donde nace ese sabor superior que tanto te gusta. Sabor andino, sabor superior. No, no, no. ¿Qué era decirle a un hombre con una carcasa lila? ¿Yo? Sí. ¿Qué decían? No, te dieron duro. ¿Por qué? No sé, pero para mí que estaban picadas contigo. ¿Del tema del pelo? No. No, esa cuestión ya. ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Que te tenían papitas escondidas cuando eras joven, que eras infiel y todas esas cosas. Ah, pero eso... Ay, me da cuestión. Que son envidios. Son envidios. Imagínate que yo me pusiera a hablar de la vida sentimental de otras personas. No, mejor que no. 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 Pero eso quiere decir que les importa. Sí. Ahora me encantaría que me lo probaran. ¿Y estuvieron harto rato con él? No, es que yo no vi todo el programa. Yo era soltero. Y cuando usted era soltera, señora, no tenía la opción de elegir acá. Uno se enamoraba de otra persona y así iba por la vida hasta que uno tomó su camino nomás. Me parece. ¡Vosotros! Estoy muy feliz. Así que, oh, qué miedo. A todo esto de soltero y juventud, hoy a mí me afectó tanto la muerte de Silvina Luna. Ay, te juro que me acuerdo. Uy, lo vi. Lo vi. Me impactó. Y no es que la conociera. No, 43 años. Impresionante. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo estuve viendo la historia de cuando fue y se puso esta metal con este psicópata de... Lo toqui. Lo toqui. Lo toqui, que acá, entre comillas, operó un montón de modelos. Yo estaría, pero llorando. Acá, pero... Así está, yendo a viéndome el tarot a ver qué me va a pasar. Pero finalmente... La blanquita nieve. Un montón de minas les puso este mismo tema de... ¿Cómo se llama? Metacril. Metacril. Y bueno, ya como a los tres años, ella empezó con problemas al riñón. Claro. Que yo tenía opero en el frito. O sea, me imagino cómo debe sentirse. Entonces, el metacrilato se va a la sangre y el riñón no lo puede absorber. Claro. Y se empieza a hacer... O sea, todas estas niñas que se pusieron este tema con el lo toqui se han quedado sin tener guagua. Ya saben que se van a morir jóvenes porque no van a durar hasta los 80 años. O sea, yo vi entrevista porque al final me puse a ver entrevista. Y ella decía, este tipo me cagó la vida. Pero dime, ¿el tipo no está detenido? No, está en su casa. Además, ponte tú, vi el Instagram y en junio, ella estaba súper, como el veintitanto de junio, estaba sumamente feliz porque se había cambiado su departamento nuevo. Mira, hasta las últimas iba dentro, trabajaba. Uy, te juro, llegué a llorar. O sea, me dio mucha pena. No, es terrible. Ahora, una cosa, lo que tú decías ahí, Panchal, el metacril se te va a la sangre. Pero mostraban lo que es el metacril, como tú veis una pasta que es como un cemento, es un autor terrible, que es como una silicona líquida, que después te la introducen y eso se endurece, y no solo se endurece, se te mete entre medio los tejidos. Entonces, por ejemplo, acá yo me acuerdo casos como el de la blanquita nieve, que decían, tú después no te la puedes sacar porque ya está incrustada, es muy difícil poder hacerlo. No, la Silvina fue a Estados Unidos a sacársela, pero fue imposible. Imagínate que a la Pamela Sosa, que era la novia de este tipo en ese tiempo, este tipo le inyectó en las pechugas, en los glúteos, o sea, un infeliz. Murió un panelista de farándula también por este tema. O sea, él en una época operó toda la farándula argentina y chilena. Si no es porque el Pancho Saavedra le hace una cámara indiscreta, el 2009... Cámara oculta. Cámara oculta, ahí él salió arrancando Chile, o si no sigue operando a la gente. Y se ha muerto mucha gente que no es famosa, ¿cachai? Por este tema, terrible, porque te friegan la vida. O sea, imagínate esta niña que a los treinta y tanto le fregó la vida, ya no pudo tener hijos, se tuvo que dializar, tú viste cómo se fue deteriorando y hasta las últimas estuvo súper positiva, tratando de salir adelante, quería vivir, quería tener hijos. No, terrible. La Pamela Sosa, el día que ella murió, fue a la casa de Ilotoqui con toda la prensa. Oye, te mueres como buena argentina, como le gritaba. ¡Infeliz, hijo de puta! No te puedo creer. ¡Maldito! ¿Por qué? ¿Por qué la tenías que matar afuera de la casa? Si era una niña buena, ella quería tener hijos. No lloraba, hasta ahí yo lloré. ¡Uy, qué fuerte! Ahora yo vi una entrevista a Ilotoqui. De partida de Ilotoqui entiendo que tiene una condena en Argentina los cuatro años de prisión. No sé qué pasó con eso. No tengo vida. Es que ahí en Argentina, como son las cuñas, ¡buf! Bueno, y le veo una entrevista hace muy poquitito donde él dice a mí me echan la culpa y yo quiero decir algo. El problema no está en la operación que yo hago, el problema está en que la gente tiene enfermedades de base que lamentablemente hacen que se complique esto y la gente muere. Entonces se saca el pillo así. Yo no sé. Bueno, pero me imagino que él antes de poner ese producto le exige exámenes a las pacientes. Pero además quedó la cagada en Chile. Aparte si hay una cuña que él dice bueno, mis pacientes saben que yo no soy cirujano. Oye, un gallo lo operó acá, le dejó unos tajos horribles. Si es un psicópata, es como que te da lo mismo. Pero ¿y por qué la gente se sigue operando con él? No, ya no, ya. Gracias, perdón, un segundo. Gracias a la Silvina, a la Silvana, ¿cómo se llama? Silvina Luna. Silvana Luna. Mucha gente dejó operarse con él y ella fue la principal vocera junto con la exnovia, la Sosa. Pero mira, ayer estuve viendo, no sé si anoche o antenoche, estuve viendo las noticias también que detuvieron a una doctora falsa que operaba, hacía cirugías con dos hijos en una clínica clandestina en Las Condes y obviamente había muerto una de sus pacientes. Están detenidas, la iban a formalizar, como 18 años creo que le iban a dar a cada uno. Pero yo digo, a ver, cuando tú te quieres realizar una cirugía, ¿cuántas veces, no se ha dicho en los programas de televisión, la gente entendía, tienen que buscar bien, por favor, tienen que averiguar qué antecedente, no porque es lo más barato, es bueno. Exactamente. Bueno, hay gente que se ha ido a operar a Tacna, hemos visto casos. Es eso, combos tres por uno. Unos tres por uno. ¿Te acordás que había, y no es chiste, por ejemplo, habían cirugías que se ofrecían por grupón, me acuerdo perfecto, ¿te acordás? Sí, claro, me acuerdo. Y con precios que tú decías, oye, está usted increíble. Claro, realmente hay gente que tiene el sueño de operarse, pero que no tiene a lo mejor las posibilidades económicas, que entonces lo hace a través de esos medios. Y ahí es donde estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que cuando tú te vas a intervenir el cuerpo, chuta, a mí yo encuentro que es un santuario. O sea, tenés que poner tu cuerpo en las manos de alguien que realmente... Además, cuando tú mostraban una foto, sí, fue anoche en un noticiario, no me acuerdo en qué canal, mostraban la foto de la paciente que falleció. La niña era linda. Entonces, aquí entró, aquí entró, era una chica de treinta y tantos años. Sí. Preciosa. Ahora, ¿qué pasa hoy día con Lotoqui en Argentina? ¿Qué, qué, qué, después de todo esto? Están esperando la autopsia de Silvana y Silvina, y él está en su casa recluido, no sale ni a la esquina, está lleno de prensa. Y lo ven querer, pero... Le han hecho pebre el auto, o sea, lo detestan. O sea, ese tipo sale, yo creo que incluso lo pueden matar. Y Lotoqui vino a Chile, estuvo operando harto, después volvió. Increíble, con un montón de casos así, y nunca pasaba nada. Salgámonos un poco de Lotoqui, pero, ponte tú, llevémoslo a lo real. ¿Hasta dónde uno debe operarse? O sea, yo me he operado varias veces, me hago retoqui también, la última fue el cuello y todo. Sí, pero con él mejor. Claro, pero, ponte tú, uno va, a ver, uno tiene que buscar primero, primero, te tienes que hacer asesorar, y que te tiene que dar plena confianza tu médico. 100%. Ahora, te ve, ahora, un buen médico te dice, sabes que yo creo que no es necesario, yo solamente te hago el cuello, y alguno, algún retoque ahí, pero yo no te haría un lift completo. Claro. Tú no puedes decir, sabes que yo quiero un lift completo, porque quiero quedar de 30, imposible. No, y además que te cambia la cara. Una mujer de 60 jamás va a quedar de 30. Bueno, a mí me pasó, cuando me puse esta cuestión en la boca, yo estaba mal, o sea, me querías morir, encontrar que me veía horrible. ¿Y por qué te pusiste la cuestión de la boca? De hueona, pues. Y me miraba al espejo y encontraba, o sea, olvídate, y fui a... Escúchate que no quedaste bien. No, no me gusta. O sea, como que me cambió la cara y no me gustó. Entonces fui a varios cirujanos y unos te decían, no, yo te voy a apelar, y todos esos que me decían, no, te voy a hacer todo, yo salía corriendo, porque ya quedé. Y fui a una doctora que lamentablemente falleció, la clínica de cirugía de restauración. Y ella me sacó un poco, me arregló un poco, un montón también de la Cotelope, un montón de mujeres, también se pusieron esta misma cuestión y también se tuvieron que arreglar. Pero ella me decía, yo le decía, las bolsas acá, pancha, estás preciosa, estás perfecta. No necesitas. Ella misma te explicaba que un lado de la cara no era igual al otro, o sea, era una mina cero, cero comercial. Pues bueno, como Valdés también, que te dice, no, datito, eso. Cuando usted va a un médico cirujano y el doctor le cuestiona, le dice, pero no es necesario todavía. Si el doctor le está diciendo que no es necesario, no se lo tiene que hacer. Claro, claro. Porque tú, ¿te acordás cuando trajimos a Valdés? Sí. Porque yo tengo la nariz, o la tenía súper respingada, pero con la edad parece que la nariz se baja. No, la edad es perfecta. Entonces todos me decían, ay, ponte un pinchacito, aquí, y él dijo acá, por ningún motivo, porque te va a cambiar inmediatamente la expresión de la cara. No, y además se ve, esa cosa un poquito más caída, se ve natural, la otra es cuestión así, es que se ve rara, ¿o no? Y uno queda con los hoyos como chancho. ¡Claro! O de repente uno ve a esa gente que se opera y queda con unas caras de velocidad, que da la sensación de que quedaron así como en shock, petrificados. Bueno, conocemos a varios en la tele, que tú no sabís qué expresión tienen. Yo nunca me voy a olvidar. Y no solo en la tele, el otro día me tocó ver, no voy a decir nombre, pero me tocó ver el mundo político. ¡Ay, algunos bien estirados! Oye, la señora, vi a algunas señoras también de personajes importantes de la política de este país que he impactado. No, hay que tener... Mucha intervención, pero mucha. Yo después de esta situación de la boca, yo ni siquiera... Mira, Botox me pongo acá. No me pongo ni acá, ni acá, ni acá, porque encuentro que en la tele, sobre todo, si tú te pones Botox acá, se te engorda acá. Hay muchos dentistas que están colocando Botox. Muchos, la mayoría también. No tengo nada contra eso, pero yo creo que no... No, ojo con eso, porque ellos estudian... Que me perdonen, pero yo no me pondría Botox con un dentista. Hay una especialidad hoy día que la tienen los odontólogos, que tiene que ver con... Estudian, estudian para eso. Estudian para eso, y lo hacen súper bien. Que parece que toda la parte es maxilofacial, entonces está todo conectado. Oye, hagamos una mención y les voy a comentar algo. Quiero invitarte a que te sumes a los planes más y porta planes adicionales por solo 2.990 pesos, cada uno por seis meses. Únete ahora a la red más rápida y mejor evaluada de Chile. ¡Wow! Nadie te da más. Espectacular. Qué rico tenerlos acá en el programa. ¿Sabes lo que te quería comentar? ¿Qué amigo? Hablaba yo con algunos actores que trabajan en un canal vecino, en el mundo fuerte de las teleseries, y me decían que la directora suprema del área dramática les decía a los actores que por favor no se pusieran Botox. Sí. Ella decía, el que se pone Botox, está a la casa. ¿Por qué? Porque pierden la expresión. En Hollywood están haciendo eso. Para la casa, o sea, llega ahí con Botox, no te toman en el casting, nada. Sí, porque te quedas sin expresión. Ahora, ¿qué pasa si tu hija, tu hija, ¿qué edad tiene? La mandita, no. ¿Pero qué edad tiene? Quince. Ponte tú que tu hija dijera, mamá, ¿sabes qué? Yo me quiero poner Botox o me quiero poner pechugas porque soy plana. No, con la cuestión de la Silvina, Silvina Luna, fui, Silvina Luna, fui y le dije, mira lo que le pasó a esta niña, por favor, tú nunca. Siempre le ando poniendo esos ejemplos, mira yo lo que me hice, la boca, o sea, hablando de las experiencias, cosas que antes, no, pero sé que espero que no. Ahora, ojo, mira con quién se lo puso la Silvina Luna, o sea, un gallo que tiene antecedentes para atrás. Pero no lo tenía en esa época, mi amigo, en esa época estaba operando toda la farándula argentina. Era el cirujano top. El cirujano top. Estrella, sí, pero ahora en los últimos años, ¿cuánta gente se le ha muerto? O sea, no conocí varios y conocí dos, cuatro, imagínate, cuatro dice Pablito. Entonces, si a lo mejor el día de mañana tu hija te dice, mamá, ¿sabes qué? Por ejemplo, me quiero poner pechuga. Lo va a hacer, probablemente a lo mejor le decís, si lo vaya a hacer, hazlo con, te no tengo idea, con baldeo. A los 14 años no le da. Gracias a Dios, la mandita igual es súper clásica, no es una niñita que le gusta andar con peto, mostrando pechuga. Ojo, en Argentina, a los 15 años las chiquillas se ponen pechuga. Muchos se operan pero creen que eso va a ser y empiezan a comer como desenfrenada. No, la cirugía hay que cuidarla. Exacto. Muchos se hacen abdomenoplastia. Yo me hice la lipo una vez en España en las piernas. ¿Existe lipo en España? Sí. ¿Funciona la lipo en las piernas? Porque siempre, bueno, yo engordo y al tiro el trotro. De hecho, ahora el hijo se me dice, te bajaron mucho las piernas. Es que es verdad. O sea, yo ya, cuando estoy gorda, no puedo hacer así, no me puedo cruzar. Te voy a estar así. ¿Pero por qué? Porque me crecen las piernas porque yo gorda de acá para abajo. ¿Cómo voy a doblar la pierna? No, se molesta. Es como que a mí me pasa que no, no, pero para mí se te irrita. Te aprieta los pantalones y los otros se me cuecen los tutitos. No, eso pasa el maravilloso. Se cuecen. En el verano camino y con el traje de años se me cuecen los tutitos. Con hipoclóticos. Bueno, ¿qué me pasó? Me hago la lipo en las piernas. Yo tenía una guata pero perfecta. Si nunca me engordaba la guata. ¿Qué me empezó a engordar? La guata. Porque todas las células liposas que te sacan de acá tú comes y se va para lo más cercano. Y si te hacían la guata después los brazos y así va. O sea, lo mejor es en España hace muchos años cuando yo vivía en España imagínate. Claro. Entonces, así que lo mejor lo mejor es la vida es adelgazar con una buena... Es cuidar la alimentación es el cuento el copete el dulce el pan. Lógico. Ahora cuando uno se opera cuando uno se opera en España a pancha me imagino que alguien te acompaña, ¿no? Sí, me acompañó mi mamá que me decía que no, que no, que no. Pero tú sabes que cuando uno es pendeja y tiene su dinero uno hace lo que quiere. Bueno, es lo mismo que tenía te puse el ejemplo de tu hija que ahora tiene 15 años pero si tu hija a los 17 ya tiene su luca y todo está trabajando y dice mamá me voy a operar en mi plata. Claro. No, es que 17 no porque yo tenía 24 ahí. Ya, pero 25. ultra mayor de A ya. No, es que si es menor de A no se manda sola, olvídate. Sí, ya le he dicho. Ahora, yo creo que un doctor tampoco, si por ahí está tú que alguien correra con colores propios y se va sola a ver un doctor, el doctor no te puede operar sin el consentimiento de tus papás, ¿no? Ah, si es menor de A no puede. Si es menor de A no puede, no. Ya, es un tema. Qué bueno que eso sea así. Ahora, me encantaría saber si se respeta realmente. Ahora, en Chile hemos visto ejemplos, ¿hay visto el caso de los doctores ecuatorianos que tienen que cerrar una clínica que operan no sé dónde? Sí, pero después al pasar un tiempo la abren en otro lugar. Exactamente. Pero no, todos los doctores ecuatorianos son malos. Yo tengo un bronco pulmonar que es ecuatoriano que es un amor y buenísimo y atiende la alemana. Mira, lo más importante es que hay que cuidarse y si usted se quiere intervenir quirúrgicamente en una cirugía plástica, por favor, averigüe, consulte. No el dato, oye, no, este no es conocido pero es bueno y cobra barato. Por favor, no lo haga porque una mala cirugía le puede costar la vida. 30 segundos y volvemos enseguida tal cual. Hey, ¿puedo tomar una verdinha? ¿A qué? ¿Equene? Mónica, ¿Aini? ¿Aquí, por favor? ¿Me? ¿Aquí? ¿Cómo te voy a decir? Mónica. La panchita nos trae un tema que yo creo que a muchos nos ha pasado. Es tratar con gente que la verdad no nos cae muy bien. Consejos. O sea, nos cae mal en realidad. Consejos para poder tratar con gente que no te cae bien porque en el fondo en el trabajo o en el colegio de tus niños. Hay tantas situaciones que uno tiene que ser polay, tiene que ser políticamente correcta. Que, bueno, de repente uno, gente que tiene carácter, pucha, le cuesta más. Pero ideal no entrar en problemas porque al final eso también habla mucho de las habilidades blandas. Claro. De esa gente que nunca tiene problema con nadie, nunca cae mal, nunca se agarra con nadie, también viene de uno. Bueno, consejos para tratar con gente que no te... Once consejos súper importantes. No todo el mundo se tiene que llevar bien, o sea, claramente, pero sí uno tiene que respetar a la otra persona. Tal vez de repente hay niñas o mujeres que no son según nuestro estilo en la televisión, pero es su experiencia, son sus necesidades, ¿cachai? Es su estilo, ¿cachai? Aunque no sea el gusto de uno... ¿Cómo le pasaste a chiquilla en el matinal del 13? No, es que más que el estilo, la ética que ella tenía no la compartíamos, pero aún así... Podría haberte llevado mejor. Claro, mejor. No tenía para que yo terminara acabando. Ya. Haber terminado lo que terminó. ¿A usted le ha pasado? Sí, pero hay gente de repente que uno trabaja en el mismo lugar y es muy desagradable. Por ejemplo, tú cuando trabajabas en el otro canal, antes de venirte para acá, ¿te llevaba bien con todo? Yo no tengo menos. Buenos días, buenas tardes, listo. Ah, mira, mientras a mí no me molesten, no hay problema. No, sí caché. Pero anda, acaba de decirme algo. ¿A ti quién te va a molestar? me saludan ya. No, pero yo me acuerdo de haber visto programas tuyos entre tú, que yo lo veía a veces porque estabas ahí tú y tú estabas ahí y de repente te caes así como callada mucho rato. Estabas ahí como en otra parada. Sí, es que empezó a cambiar el programa. Empezó a cambiar. Acuérdate que yo entré con otro... Una farándula más duro. Era otro formato. Una farándula más dura. Cuando se puso duro dije chau. Oye, ¿y verdad que tú retaste a una niña por comerse una empanada en el camarín? Ah, eso te lo estás soplando. Sí. Sí, porque yo siempre lo dije. No, a ver, no siempre en los canales, los canales grandes hay muchas comodidades, cada una tiene su camarín y todo. Pero en los canales chicos todos tenemos que compartir un solo lugar. Obviamente, tú comprenderás que si yo tengo hambre me voy a ir a comer, si quiero comer empanada me la como en el patio y todo. No voy a dejar olor a cebolla en este cuarto de dos por dos cuando sé. En la mañana más encima. O en la tarde, da lo mismo. Cuando sé que van a venir otras personas a vestirse. ¿Y tú qué le dijiste? Que no tenía por qué yo llegaba a bañar y perfumar y no tenía por qué irme con olor a cebolla. Sí, igual tenía un punto. No, y ahora tienen prohibido, ahora no los dejan comer ni maní en ese cuarto. Sí, ahora ojo que depende si tú hay invitada a un programa. Le dije que tenía hambre y anda a comer pescado y cebolla al patio pero no tenéis por qué comer acá. ¿Sabes qué? De hecho, cuando fuimos ahora hace poco al purgatorio, no sé si fue porque lo dijiste tú, pero hay una sala donde ellos, donde todo el mundo comparten como con un aperitivo, pum, y está tu un caparín. Sí, correcto. Entonces uno se cambia todo el tema y después te dicen, oye, vamos a tomarnos algo acá y los cochados. Como también de repente ponte tú el catering te ponen canapé chorito. ¿Cómo hay que comer un canapé chorito? O sea, está bien un caldillo con chorito y todo pero no podían dar olor a pescado en la boca olor a pescado en un programa te ponían olor a canapé chorito. La Raquel tiene un olfato en el matinal andaba encargando, andaba dando, ¿cómo se llama? Esas láminas que tenía ahí. de menta. Sí, yo era seco top. Ah, que se te deshacen en la boca. ¿Me estáis dando porque tengo malas? No, por si acaso. Por si acaso. O sea, yo creo que para los actores la lámina de menta debe funcionar muy bien. Pero a ver, tú vas a un cóctel y esas cosas canapé o qué sé yo, de salmón que pueden ser muy ricos pero tú después tienes que hablar con la gente. Exacto. No te puede salir olor a pescado en la boca. Lógico, sí. Así que no comas nunca canapé de choro y salmón en los cócteles. Me pasa realmente cuando tú no dices que achado que vaya, no sé, de repente estás como en un evento, típico de los eventos. Los eventos siempre llegan con el vasito chiquitito con el ceviche. a mí no me gusta. Yo lo encuentro rico pero te lo comí y cagaste. Cagá. Sonaste, no podía hablar con nadie de cerca. Tienes que andar con un chicle y una pastillita de menta es fundamental. Esa como comía de los cócteles tan reposadas me dan un poco de uy, de lluvia. Además, uno dice chuta, bueno, siempre son banqueteras que más o menos. Tres días. Bueno, pero cuando uno ve hay gente que no te cae bien. Sí. ¿Cómo lo hacen? Yo evito compartir con esa gente. Claro. Y si no, la saludo, buenos días, buenas tardes, punto, nada más. No llego más allá. ¿Y si va a ir a un cumpleaños o algo más íntimo? O sea, si voy a un cumpleaños en que va a haber gente que me cae mal, no voy. Ah, es que uno ya no está en edad. Bueno, yo tengo un dilema porque es el cumpleaños de la pata y en una de esas va a ir gente que a mí me cae mal. Vámonos juntos. Nosotros estamos invitados, así que vámonos juntos. Es que vos te sacás fotos con la gente que no te cae mal. No. No, es que se hace el tonto nomás. No. Sí, yo voy a preguntar. La pata dijo, yo quiero saber quiénes van al cumpleaños de la pata, somos muy pocos, porque que lata ir de aquí pegarse el pique de aquí a Curacadí y que haya gente que me cae mal. ¿Y quién te cae mal? No, no lo voy a decir. No, no lo voy a decir. Pero no está invitada. Oye. Ah, ya no son amigas, ya no son amigas. pero pancha, estamos en la tele, que no se te olvide que igual tenemos una cámara. Es que es un punto lo que tú estás diciendo. Sí, ¿para qué? A mí, porque tú me ha, no es que, te prometo que es una cuestión como que ya a lo mejor estoy más viejo, me da la de entrar como en conflicto con la gente. Está bien, amigo. ¿Cachai? Yo creo que ya hay edad que uno no puede estar Yo igual saludo. Ya no quiero más conflicto. A ver, pero ustedes me tienen que dar el punto. Yo pido amigas de su casa también. Si a usted la invitan o amigos que están en su casa a un cumpleaños y el dueño de casa el que está de cumpleaños es amigo suyo, dicen que es mala evocación. A lo mejor no es mala evocación, pero digo, dime, ¿quiénes van? Yo pregunto, dicen que eso no hay que hacerlo. Es que no hay que hacerlo. Pero si hay gente que a mí me cae mal, no voy a ir al comandante. O sea, es que prefiero tomarme un café antes o después y te entrego el regalo. ¿Para qué? Lo que pasa es que siento que el que tiene la pelota ahí es el que invita. Lógico. Si fuera tu cumpleaños ¿y qué pasa si alguien te dice tu cumpleaños y te llama la pata y te dice Raquel, ¿a quién vas a invitar a tu cumpleaños? Ah, yo le digo y se me dice yo no voy a ir. Te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Puntémonos otro día y no me molesta. Ah, ya, perfecto. Entonces tú reaccionarías ahí bien. Total. Total. ¿La pata no se va a sentir si no va a ir porque hay gente que te cae mal? Yo creo que no. No, pero ahora lo que pasa es que tenís dos puntos. El otro punto también te lo entiendo porque también es una lata llegar a un lugar donde te vayas a andar como con la energía mal. Bueno, para eso. Para una persona que se cure. Ponte tú que ahí y me tiras una pesadilla. Yo no me voy a quedar callada pues no sé para qué. Sí, sí. Bueno, es que justamente el segundo tip es muy importante. No permita que esa persona afecte tu estado anímico. ¿Cómo no se permite si, por ejemplo, alguien va, se cura y te tira una pachotá tú respiras profundamente No, yo no soy zen. Bueno, bueno. Sí, pero está bien hecho. Si a alguien le nace ser zen Sí, sí. Respira profundamente siente lo que está sintiendo y uno se repite esta persona no influye en mi estado anímico porque no hay nada que le pique más al otro que uno no le responda. Que uno no le responda. No, yo soy mechita corta. Sí. Ahora, ¿sabes lo que me da lata? Por ejemplo... Que no te influya en tu estado anímico. Otra cosa, si uno trabaja al día a día, ponte tú, que no ha pasado mucho trabajar con gente desagradable como tú en Mega. Sí. Como yo en otros... Con este director que llegó a las últimas que lo hizo pésimo y que por suerte lo echaron. Bueno, porque creo que ahora está en Mega. Claro, yo respiro y digo a mí esto no me va a afectar. ¿Cachai? Cuando me sacaba del estudio y me dejaba toda la mañana afuera, no, yo decía a mí no me va a afectar. Yo voy a seguir trabajando en lo que yo amo trabajar. ¿Y qué hacía, ponte tú? Mientras me dejaba toda la mañana esperando, me puse a ver, dije, sé que voy a hacer un curso en marketing digital y la cuestión y justo tomé este curso, me fui y después ganaba más plata que estando ahí con ese estúpido, desagradable, fome que tenía el programa destruido. ¿De acuerdo? Claro, ahora... ¿Sabes lo otro que va a tratar? No, pero yo soy lo más vengatía. ¿Te ha pasado, por ejemplo, que hay gente que te hace... ¿Tú vas a lugares que sabes que hay gente que a ti te cae mal? Sí, es que va, por favor. No, no, no. Es que va y lo saluda. Es que no pregunto, no pregunto, porque si me invitan a un cumpleaños, ¿cómo yo le voy a decir? No tengo cara para decirle ¿Quiénes van? Ah, entonces no voy. Parece que es mala evocación. Es que yo no tengo... Entonces llego y probablemente me puedo encontrar con gente... Ahora, yo por decencia igual siempre saludo. Siempre saludo. Ahora, chiquillo. Es muy incómodo que pase de largo. Es distinto la relación entre mujeres y entre hombres. Es distinto. Porque no es por defender a la Raquel. Igual la Raquel puede haber gente que no la soporte y que le va a buscar para molestarle y para que ella explote. ¿Cachai? Es distinto la relación entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. A mí lo que me da lata en Chile... Las mujeres somos más envidiosas, más competitivas, nos comparamos más entre nosotras. A mí me da lata que esto pasa en Chile en todo orden de cosas. En los programas Farándula, en el mundo... El chileno es muy bueno para hacer mierda y pelar o hacer mierda públicamente a alguien y después como si nada se le topan contigo y te dicen ¿Cómo estás Raquel? Es muy del chileno. Bueno, a ti te pasó. Por ejemplo, si tú sabes que hay alguien que te ha descuerao, te ha hecho mierda, chica, tú te lo encuentras en un cumpleaños, tú lo saludas... O me salúan como si nada. Pero no, tú no, te estoy preguntando a ti. Te saludo por decencia. Y hasta te sacáis fotos. No, no, no. La foto la sacó otra. No, te vamos a mostrar la foto. Tengo ese defecto, tengo ese defecto. Bueno, a lo mejor es un defecto, pero me enseñaron que siempre hay que ser caballero y saludar. Ahora sí, debería decir, weón, ¿con qué cara me saludáis? Yo lo digo. ¿Me hay hecho mierda todo lo que hay que... Sí, de repente a lo mejor tengo ese defecto, no sé. Obvio que tenía... Pero me evito el conflicto. Si te encontráis con el niño este del pelo, yo no le voy a decir nada. No, porque yo le corté el pelo a él, ¿por qué le voy a decir? Sí. No, yo en... Él también se dejó. No, sí, pero yo... Bueno, no hablemos de eso, no hablemos de eso, ya está pasado. Pero además es una situación que yo provoqué, ¿cachai? Es difícil cuando la situación la provoca otro. Está muy bien el José porque el José es polite y eso hace bien. Y es de hombre también ser así. Oye, un hombre que ande peleando, oye, caca, no es muy bueno. Somos malas minas. Pero sí, es una cuestión que realmente yo me cuestiono, digo, quizás me gustaría ser más... Si no me parece algo decir, wow, sabes que esta cuestión no me parece... Tratar de ser más... No, a mí si alguien ha dicho, yo contigo me quería encontrar y voy a hablar la cosa. He estado en esa situación. Contigo me quería... Ya. Y yo, le he aprendido mucho a mi maestra. Yo estaba en esa situación contigo. Sí, ¿te acuerdas? Sí, ¿te acuerdas? Oye, en Super Show comenzaron los Super Days con grandes ofertas para ser feliz. A tu mascota, no te pierdas descuentos de hasta un 30% en snacks, alimentos, arenas, antiparasitarios, juguetes y mucho más. Compra en supershow.cl o en una de sus más de 45 tiendas en todo Chile. Ya inauguraron Super Show Portal Temuco. Miren qué bueno. Qué maravilla. Super Show. Ya. Oye, estaba hablando con Willy, parece que Willy quiere venir al programa, Willy Geisse. Ay, un abrazo, que nos está viendo en la noche. Willy, un abrazo, Willy. Oye, ese fue... lo seguí en el viaje. Oh, qué lindo viaje. Ya cuéntame, por favor, ¿cómo le pasáis las facturas a la gente? Es que no, yo no ando peleando en la vida y yo estoy en un plan muy simpático, pero si me provocan, yo no me equivoco ya. Ya, pero por ejemplo, si hay alguien que en el pasado te la hizo, tú siempre decís, va a llegar el minuto. yo me la cobro. Yo espero, yo soy buena. ¿Y te ha pasado años después de encontrarte con él? Sí, o sea, ¿con ella o con él? Por eso te digo. Acuérdate en el restaurante. Y aunque la gente te esté mirando, se la cobráis. No, no hago escándalo. Pero igual hay gente que se da cuenta. Ahora, si es inteligente, no... Me dice, hola, ¿cómo está? No se me cruza, se queda de lejos. Sí, se queda de lejos. Sí, como que, ah, llegó, pero no, chau. Como que, y se va luego. Porque la yayita la conozco yo. Sí, No, aparte que incómodo, ya, te sentás y la Raquel te dice eso y la tenía a cuatro mesas. pues obvio. O sea, yo me alara. No, yo también, yo me la cobro. Y no una vez, cada vez que me lo encuentro, me la cobro. Sí, sí sabemos, sabemos. Ya, pero no vamos al tema. No, cuéntame otro tip. Mira, sé diplomático y enfócate en los problemas y no en la persona, justamente lo que estamos hablando. Sobre una sonrisa diplomática, un buenas tardes, como lo dices tú, un acto de educación, te deja mucho mejor parado ante tu enemigo que estar, oh, ya, al tiro entrar en el conflicto. Porque además, energéticamente, a uno le desgasta mucho la ira y la rabia. O sea, lo digo por experiencia propia. Sí o no que uno queda desgastado cuando se agarra con alguien. ¿Tú no quieres desgastar? Sí, pero mira, yo tengo, yo tengo, yo tengo excepciones. Por ejemplo, a mí me pueden haber descuerado, pero si, ponte tú, fallece algún familiar cercano, ya sea el hermano, la mamá o el papá, yo eso separo. Yo ahí, si hemos, yo lo hice últimamente, hace muy poco, si es una persona que hemos, que ha trabajado conmigo y nos hemos llevado bien en una época de la vida, yo en eso hago un paréntesis y le digo, ¿sabes qué? Aparte de las diferencias que podamos tener, creo, te doy mucha fuerza y siento la partida de tal persona. Eso yo lo hago. Sí. Ahora, eso no significa que voy a estar peleado toda la vida con esa persona, pero yo ni tampoco voy a ser amiga ni vamos a ir a comer juntos, pero yo creo que uno tiene que separar las cosas a veces. Es verdad, uno tiene que separarlas. Sí, sí, a mí también me ha pasado, también me ha pasado que he tenido como... Porque este trabajo es así, nos descuéramos uno a otro, pero de repente hay un par, en los momentos difíciles yo creo que ahí se olvidan esas cosas. Sí, no sé, situaciones que de verdad que ameritan la muerte porque cuando falleció mi mamá, también ellos me mandaron un salud y eso a mí nunca se me olvida, nunca se me olvida. Claro. Eso es muy importante. Sí, está bien. Es la gente que logra separar. Punto positivo para mí. Sí. Súper, no, bueno, es que en ese sentido tú Raquel eres súper leal con tus afectos, ¿cachai? Sí, hay que diferenciar las cosas. Una cosa es el trabajo, las peleas del momento, el que te dices, las malas interpretaciones, que no tenían la película clara y nosotros pagamos el pato pero eso queda ¿y quién te escribió? No, no lo voy a decir. Mírame. No, no, no lo voy a decir. No, no es mujer, no es mujer, ya. Todo lo quieres saber. tú lo escribiste a él. Sí. Yo soy copucheta, me sale la farandulera que llevo adentro. Oye, cuatro. Dale. No importa como lo hayan dicho, no te lo tomes a pecho porque al final también como dice la Raquel, hay malas interpretaciones. De repente hay día y día, o sea, sobre todo en los trabajos que trabajamos de lunes a viernes juntos, hay día y día que uno llega peor, con problemas personales, el otro también llega mal, te agarrás por una estupidez y ahí se arma un conflicto y una enemistad que no tiene asidero porque al final, pucha, nosotros que de verdad hemos tenido enemigos de verdad, que nos han dañado de verdad, un tirón, o sea, un conflicto en la pega no es nada. Nada. ¿Cacha? ¿O no? 100%. 100% de acuerdo, hay cosas que realmente son más importantes. A veces uno... Sí, pero nosotros llegamos de repente, a ver, tenemos que ser sinceros, de repente llegamos al trabajo con un gene insoportable, que aquí se nos pasa. Claro. Por eso te digo que no es un tema personal, es un tema que cada uno está viviendo un momento... Sobre el... No, dice el 24, sí, pues sí somos seres humanos. Yo no diría llegamos, llego. No, tú también, tú también, no. Llegamos, dicen que muchas géneras, Sí, no. Pero uno puede andar más sensible. Yo soy de... No, no, porque ayer yo llegué mal género porque me robaron el pan. Sí, me di cuenta. ¿Quién te robó? No se pudo ir con su baguette. Me robaron el pan. Es que yo le voy a contar a mí, lo que pasa es que todas las noches... Pero es que eso también son las hormonas. No, qué hormonas. Da que ver, yo soy, yo soy... No, por lo menos lo que me pasa a mí. Es responsable. Si hay un acuerdo en que me van a dejar dos baguettes o tres baguettes todas las noches para yo tener para el desayuno, yo cuento con eso. Ah, tengo mis dos baguettes. No llevo, yo sabré lo que me como. Entonces, chicos, estaba mi pan. Ya. No estaba. No estaba. Acá. Sí. Te sulfuraste. Sí, entonces, ah, es que pensaron que yo no iba a venir. ¿Cómo no voy a venir si yo trabajo todos los días? Se lo comió el poste seguro. Y alguien se comió el pan. El poste. Entonces, no, no, olvidate, ¿verdad? Porque a esa hora, a las diez de la noche, ¿dónde voy a comprar un baguette? ¿Dónde? No, en ninguna parte. Pablo, seguro se comió el pan. Oye, me dijeron que tenía ya todo el edificio de demás buscando el pan. Y no lo encontraron. No, me dieron otro pan, pero no es el baguette. No es el baguette. Pero hoy día tengo tres baguettes. Sí, pero ¿por qué se comen mis cosas? ¿Y a quién vayan a jurar? Deberían comer pan de pan. A la panadería. A la panadería. Deberían comer pan de pan. Ah, con razón, el otro día había un gallo con tres baguettes. Sí, yo dije dos. Yo dije uno, no se preocupe. Si no me llega el baguette esta noche, yo pongo en mi historia y forno a la panadería. Pero no hay que ver estar comiendo pan en la noche. Da lo mismo. No, si no no es para la noche, es para el desayuno. para el desayuno. Además, tú no organizes como yo. Como ella, se come el pan. es muy metida. Verdad. Eso, puede ser que tengo mal género. Anda a saber si se come el pan también, porque de repente a lo mejor el pan lo comparte. Además, no sé, bueno, eso es cosa mía. Además, yo llego siempre aquí nueve y media a la noche, pero José de repente llega cinco para las diez, entre poner el micrófono y todo. Ah, la cuestión es conmigo ahora. Entonces me dice, ay, vengo apurado. Siempre, siempre tiene taco, que se atrasó esto. No, por favor, cuenta cuando llegó, contaron que el otro día llegó y no había nadie. Sí. No sé, se ve. Pabre, yo le puse. lo conté, pero al final no viste el otro video, que vino una reunión en el piso ocho y lo estaba agarrando para el deseo. Ah, ya. Sí, sí, tan tonto no es. Bueno, pero también, es que ustedes trabajan de lunes a viernes, entonces, claro, de repente uno también llega con conflicto. Pero reconozcamos una cosa, yo puedo llegar cinco para las diez, efectivamente, pero soy el primero en estar con micrófono en el estudio, el primero. Ay, qué raro. Porque yo me maquillo en un minuto y medio, en un minuto y medio. Yo vengo maquillada, mi amor, así que yo, además, si usted entra a las diez, tiene que estar a las nueve y media, para pauta y todo el cosa, aunque no inflemos nunca la pauta. Pero es que los niños, los niños, en la casa. A las veintiuna, treinta. Sí. A las veintiuna, treinta. Tengo guaguas todavía que tengo que acostar. Ay, ya sabes que siempre le echa la culpa a las guaguas, si tenías la nene, y la nene acuesta a todos los cabros. La nene no acuesta a guaguas, la nene hace ocho cosas, abrió tistó, cabrón. Ah, no te puedo creer. Sí, está con tistón. Dale confianza nomás, dale confianza nomás, y a la famosa. Está full redes sociales. Vaya verde, pero te va a hacer nada en la casa. Oye, bueno, ahora, si alguien te anda toreando, del matinal, uno tiene que volver a meditar, a respirar, y pensar cómo uno le puede responder de la manera más calmada. ¿Y por qué no lo hiciste tú? Bueno, porque no. Estaba pasando por un mal momento. Porque al final es muy fácil dar tips, pero es difícil practicarlo. Eso es verdad. Pero yo ahora soy otra persona. Pero pente, ¿cuántos años han pasado de eso? Como cinco. ¿Qué le habrías dicho hoy? ¿Y tú en cinco años sentís que has cambiado? Yo le habría dicho, mira, sabes que yo no voy a entrar en peleas, ni en mala vibra, o sea, allá tú con tu opinión. Y yo, yo no sé por qué se llevaban mal. Yo no me llevaba mal con ella. Ella me andaba como buscando, como... Envidiosa. Cuando la otra te mira así, oye, oye, y llega el otro día con la misma chaqueta, una parecida, pero igual, oye, a mí cuando empiezan a copiar, ¡uh! Te tenía, te tenía. Bueno, no hay nada que... No me importa que me copien, pero es como un acto de competencia, porque, claro, yo le puedo decir que linda la ropa, pero yo no voy a llegar al otro día con la misma chaqueta, por dignidad, aunque encuentre que esa tenía es maravillosa, por dignidad propia, yo llego con una amarilla, no sé, ¿cachai? No le ando copiando a la gente. Sí. No, cuando empiezan ya a parecerse a uno, ya esa cuestión a mí me revienta, porque eso quiere decir envidia. Me encanta cómo se va a caer, de a poquitito va subiendo el tono. sí, ¿o no? Oye, sí, sí. Ay, no me digas que a ti no te revienta cuando te empiezan a copiar. Sí, es verdad, es verdad. Oye, bueno, pero... ¿Quién te puede copiar? Ah, yo vi una que te copió. Es animadora. Igual, igual. Igual, la loca. Yo nunca... Espérate, espérate, mancha, se cortaba el pelo como tú. Igual. Ya escuché, ya escuché. Ya, perdón. ¿Quieres una carrera en belleza que te haga destacar? Bueno, en Academia Pichara nuestros profesores altamente capacitados te brindan una formación que marca la diferencia. Aprenderás con materiales y kits de calidad profesional e internacional y trabajarás en instalaciones modernas con el equipamiento y el apoyo que necesitas en nuestras sedes en Santiago, Concepción y Viña del Mar. Convierte tu pasión en una profesión sólida y prometedora. Elige Academia Pichara y asegura tu éxito como experto en belleza profesional. Aprovecha este segundo semestre, escucha bien, matrículate gratis, sí, gratis, y en menos de un año estarás trabajando en lo que te gusta. Para más información ingresa a www.academiapichara.cl Oye, vamos a saludar a nuestros profesores y volvemos a... Una duda para todos en su casa. ¿Sabían ustedes que Trencito tiene muchas variedades? Yo sé que todos se acuerdan del original con los cerritos, pero hay muchas variedades y son todas exquisitas. Está el de colores con confites, el de cookies con trocitos de galletas, también tenemos los aireados que son suavecitos y muy, muy buenos. Y ahora hace poquitito salieron los rellenos, uno con sabor a galletas tritón y el otro con el clásico manjar Nestlé que está increíble. Con Trencito la felicidad tiene muchas formas. Yo las probé todas ya. ¿Y ustedes qué están esperando? Trencito para ellos. Ya. Hoy estamos con la panchita, pues viendo los consejos. No, pero tú tenés que contar ¿De qué? Que era esa persona que se parecía a ti. No, hombre, yo no entiendo por qué a mí usted va a estar de acuerdo conmigo. Cuando uno la cambia o uno termina, buscan los hombres, unas mujeres parecían el patrón nuestro. ¿Por qué no se buscan otro tipo de mujer? Es porque quedaron pegados. No sé, una morena, una baja, una a lo mejor más rellenita o más flaca, pero o ellas tratan de copiarte. Ellas se ponen a copiar y es lo peor, por insegura, están mirando a la ex. Sí, pues esta se ponía hasta los ojos, claro, se compraba ojo. Con lente contacto. No. Sí, sí, no. Y el pelo igual al tuyo, el corte. Igual. Y mal teñido. Sí, sí, sí. Pero podríamos decir que tuviste una doble. No sé, sí, yo creo. Bueno, hay un transformita que igual a veces podría haber salido con el transformita. Ese es impresionante y además timita y todo, es muy bueno. Me encanta él. Una vez me lo llevaron, me fue para el Buenos Días, ¿no? Al Buenos Días. No, no, ahí está. ¿Sabes qué? Es que te juro que el pelo es... A mí me encanta, me encanta, porque ella se preocupa de su vestuario. Sí, maravilloso. Si yo me hago un mechón verde aquí en la cabeza, ella va y se lo hace. Me encanta. Ella una vez se acercó a mí, hoy me encanta esta música. Tremenda, que te hagan a bailar. Sí, me encanta. Yanine Bey, Yanine Bey. ¿Se acercó a ti? ¿Qué te dijo? No, me dijo así, me molestaba que ella me imitarle. ¿Cómo se te puede ocurrir todo lo contrario? Es un orgullo porque además te preocupas hasta el más mínimo detalle. Sí, que no te hable. Oye, ya bueno, pero ese es el problema porque los hombres en general, yo sí estoy de acuerdo que tenemos como biotipos de mujeres que nos gustan. Entonces, por ejemplo, yo toda la vida me he fijado, a mí siempre me han llamado la atención los ojos de las mujeres. Pero no en el color, en la forma. Siempre me han gustado las mujeres con los ojitos como más caídos. Sí. Sí. Y en general las pololas que he tenido han tenido un denominador común. Escuchaste al director de la ordinaria. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué ordinaria? ¿Qué dijo? ¿Imposible, Mauro? Sí, no, imposible. Imposible repetirlo, amiga. No, imposible. No, pero qué ordinaria es más grande. Solo los ojos, nada más. No, solo los ojos. Qué ordinario. ¿Sabes que no se puede hacer este programa, de verdad? Y después a uno le dicen que el doble sentido que la cuestión. Diles tú porque son unos ordinarios. Son, de verdad, unos ordinarios. ¿Cómo le podría contar a usted lo que dicen arriba? Imposible, imposible. Estoy hablando de los ojitos, la forma de los ojitos, así como más caída. Siempre me han llamado la atención, no sé, es una cosa muy loca. Lo primero que me fijo en los ojos. Ya corté el lazo, ¿sabes qué? En serio. Pablo, Mauro, de verdad estamos hablando en serio. Hay mucha gente que no... ¿Y la brasilera tenía los ojitos caídos también? Sí, también. Sí, pero tenía... No, me dio tanto ese cuento. Tenía bien, era bien. No, estupendo. Pero a mí el físico no... Tenía tan lindos los ojos que le regaló un ojito. Algo súper importante. Algo... No, le pago la primera cuota. Algo súper importante. Él dice la primera cuota, pero yo creo que le regaló todo el auto y no quiere... Está ahí loca, estaría llorando. No quiere decir por qué. El leasing no estaba a mi nombre. ¿Le irían a...? El leasing no estaba a mi nombre. No, no. ¡Chuchuca! Pero bueno, uno ha perdido y ha ganado. ¿Cómo te habrá dolido la letra del auto? No, pero la experiencia... ¿Por qué marito guapo? No, no. Pero la experiencia fue bonita. Oye, si fue a Chile, la doctora, buscar un cheque 20 lucas. Ah, yo voy. Sí, yo el otro día pedí por 14.700. Perdona, tú no irías a ir por 45 lucas a buscar un cheque. No, porque he recibido uno de 4.000. Ay, perdón. Ahora todos son... Que me manden el cheque para la casa. Perdóname, en este país hay gente que cobra cheques por caja todavía. No, sí. O yo quería porque el dinero es importante. Ya se la fila en el Servipack todavía. Ya, bueno, ya. Bueno, en resumidas cuentas, algo súper importante. Esa persona. ¡Ella! Anda a encontrarte con ese que te robó la casa. A ver si no te va a... A ver cómo va a reaccionar. El que me robó la casa, para que sepa, me ve y arranca. Arranca como un ratón. Como un ratón asustado. Si no es que ahí viene la loca. Viene la loca. Pero tienes que respirar hondo. Es lo que dice el consejo. No, no. Es que distimida. Ya ese nivel, ese nivel de daño, de daño... Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, es la misma cuestión que te pasó a ti. Ahora estamos hablando, cuando nos encontramos con tu amiga, que es tu amiga que no me soporta. Ah, ya, ya. Ya. Yo la otra vez me la encontré en un restaurante. Ya. Me la encontré en un restaurante y yo... O sea, realmente como que pasó el viento. No me incomoda. Porque en el fondo, claro, ella me puede haber pelado la tele, puede ser desagradable conmigo. Si pudiera... Pero no hay nada como... Como el José. Cuando se encontraron con ella, andaba con el José. No, el sábado pasado me la encontré en un restaurante. Ya. Pero no hay nada... ¿Se cruzaron? ¿Con quién andaba? No cruzé. ¿Con un nuevo pololo? No andaba sola. Ni me fijé. Llegó sola al restaurante y después, no sé. Porque la verdad es que para mí es como el viento. O sea, realmente me da lo mismo, literal. porque estamos hablando de un daño que no tiene profundidad, ¿cachai? Porque no hay nada de fondo. Yo nunca entendía. No, no hay nada de fondo. No, yo a ella nunca le he hecho nada. Nunca, nunca, nunca. Ella siempre... Bueno, en todo caso, que pelear sola porque a mí me da lo mismo. Yo no me rebajo a la... Ya, pero ¿qué dices el tip que tú dijiste? El tip no te rebaje al nivel si te provocan. Si alguien te provoca, por ejemplo, está tu amiga, o sea, yo no me rebajo menos en un restaurante, o sea, como que huele al viento. ¿Cachai? Es interesante eso. Ahora. Ahora hay que tener esa capacidad. ¿Nunca le has parado el carro a alguien en un restaurante? No, nunca, nada. Ni en la calle. Pero obvio. Obvio. A la rata que me robó. Obvio. Obvio que le he parado el carro. En el restaurante, en el mall, en la farmacia, en el quimio. ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han dicho? Se están trayendo los tíos. Sí, vosotros. No, pero es que estamos hablando de otra situación. Ah. Ya. Si José se encontrara a Chá, me va a decir que se va a poner a respirar y no se arrastra. No, me tiran arriba, me meten preso, me abalanzo. Cuenta la experiencia, cuenta. Tú lo encontraste. ¿Qué pasó en el restaurante? ¿Qué le dijiste? Ah, en el restaurante. Estaba con todos sus compañeros de curso que también... Pero ellos ya estaban. Tú llegaste y ellos ya estaban. Claro, ellos ya estaban y estaban con todos sus compañeros de curso que también eran compañeros de mi ex marido. ¿Cuál? Si esta rata era compañero de mi ex marido de los cinco años. Ya. Familia siria. De la origen sirio. El otro día me encontré con un profesor del colegio. Ya. Que nos ve siempre, él y su señora. Qué buena. Los dos son profesores del colegio de mis niños. Me dijo, qué manera de reírme. Yo me río todos los días con usted, le encanta la pata. Mucha gente me dice que ama la pata. O sea, de derecha el cabello. Claro. Y va en... Sí, de derecha el cabello. Y me dijo, oye, usted siempre habla de una familia. ¿Son los da? Sí, son ellos. Ah, sí, es que yo los conozco tanto tiempo. Siempre tuvieron los zapatos. No, yo te he ayudado. Si hasta en el colegio saben cómo son. Con eso te digo todo. No, yo te he ayudado porque a mí también... Ladrones. Oye, en la familia, sí, exactamente. Exacto, porque nadie haga negocio con ellos. Yo solo le anizo contigo. Ya sabían ellos y tienen fama ladrones. Ya, pero espérate, ya, pero ¿para qué la pijáis? Sí, ya, seis que corta, las seis que yo también tuve que estar picando con el chan. No, pero, perdón, no. Si lo que te estoy... Espérate, José, pero no te adelanté. Llegamos y que estaban los compañeros de colegio que también son compañeros de tu ex marido. Estaban ahí en el restaurante y tú llegas. Yo llegué con una amiga y era una mesa redonda y pasó justo detrás de este... Ya. Tú pasaste. De este ratón. Ya. Y le digo, aquí está el po. Siempre le digo rata, aquí está el po, rata asquerosa. No te da vergüenza robarle a la gente pobre. Siempre le digo por lo que hicieron con los Leastback de Global. Sí, sí. No te da vergüenza hacer usura con la gente y aquí está y pues con todos tus compañeros que aceptan que estafa hasta tu mejor amigo. Las otras mesas. No, no. ¿Y los amigos qué decían? Los amigos quedaron así, pues sigue. No te da vergüenza haber estafado y destruido a tu amigo a los cinco años porque eran mejores amigos. No, 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 no. Si está como un ratón asustado. No. Se asusta. Sí, los ladrones son cobarde. ¿Y tú qué le decías? Métela cabeza ahí en el suelo nomás, métela. Son cosas que se las digo de pasar. No me quedo como la loca Juana gritando. Oye. Acá está ahí por ratita así como de disimulado. Las mesas de al lado no se dan cuenta. Ya. El tipo te ve y arranca. No, así asustado. Una vez nomás en un mall me contestó y me dijo ay, tú eres una muerte de hambre. Te dijo. Me dijo. Y yo le dije que prefería ser muerte de hambre a ser un ladrón como él. Ya. ¿Y el hermano se avergüenza del estafador? Claro, seguro. Oye, no se avergüenza para nada porque son todos iguales. ¿Y qué situación tienen ellos hoy día económica? No, súper buena situación. Entonces, ¿no sería mejor arreglar contigo devolverte la plata? Ah, no. El que me estafó, no. Está en la ruina, en la quiebra. Tiene más de siete embargos. O sea, si tenés siete embargos porque ustedes están embargando todo lo que tenés. Sí, oye, qué genio. Sí, así que la señora va a tener que lanzar el potito y ponerse a trabajar. Bueno, el resto de trabajo. ¿Y alguien no ha altercado en un restaurante con algún ex, algo así? ¿Nunca he tenido, no? Yo la verdad que nunca, nunca, nunca he tenido como altercado así ni siquiera con minas que me han quitado pololos, nada. Aquí no más que me cago, fue un dolor, pero la verdad que también me desquito porque para que no se me acumule en cáncer. ¿Cuántos tips quedan? Gorda, ¿cuántos tips quedan? Pero es que buena técnica. Seis más. Es buena técnica votar para que no se acumulen las malas... Oye, espérate, los invito al siguiente consejo y seguimos con los tips de La Panchita Merida. ¿Qué ganas de comer algo rico, Raquel, y saludable ahora? Te tengo una sorpresa. Mira, después del programa nos damos un minuto y nos hacemos algo rico, rico con los productos Minuto Verde. ¿Te parece? Todo el rato, me encanta. ¿Sabes qué? Se pueden hacer en cualquier momento del día. Además, son súper fáciles de preparar. En un ratito ya están listos. Son 100% naturales, sin aditivos y sin preservantes. ¿Qué mejor? Prueba ahora los productos Minuto Verde con una nueva imagen. Haz una pausa rica, saludable, con Minuto Verde. Un minuto para ti, un minuto para compartir. Minuto Verde. Ocrafit Existen dos formas para que la grasa no se acumule en tu cuerpo. Primero, evitar comerla o tomar Ocrafit. Sí, porque Ocrafit evita que tu cuerpo absorba la grasa que consumes antes de que tu cuerpo la acumule. Con Ocrafit no solo evita subir de peso, sino que también puedes perder hasta 9 kilos en 3 meses, ya que Ocrafit evita que tu cuerpo aloje hasta 621 calorías diarias de pura grasa. Inténtalo, lo único que puedes perder es peso. Ocrafit es efectivo, seguro y natural. Consulta siempre con tu médico exclusivo en Farmacias Cruz Verde. Muy bien, chiquillas. Ya. Estábamos conversando con la panchita ya. Estábamos con los tips de la pancha de vino. Sí, para evitar el... ¿Cuánto nos quedan, dijiste? El 6. Ya. Expresa tranquilamente tus sentimientos. A eso me refiero no caer en... no caer al mismo nivel cuando alguien te falta... Claro. Porque si alguien va y le dice, oye, pancha, y una tal por cual... Yo le dice, mira, perdóname, yo... Y lo trata con educación y con la altura de mira. ¿Quién queda mal? La otra persona. ¿Quién pierde fuerza? La otra persona. Y al final, uno queda menos desgastada. Tú en tu color no destiñas en el mío. Exacto. Perfecto. Claro. O sea, hay que hacerlo. ¿Sí? Porque yo no la había hecho mucho. No, si todo esto... Pero es un consejo muy bueno. Hay que practicar. Yo la pega lo he hecho. O sea, hay gente que no me ha caído bien y que me tengo que maquillar al lado y todo y uno tiene que estar tranquilo. ¿Sabes que yo cuento que los años te van dando sabiduría? Yo antes me calentaba, me sulfuraba y hablaba y contestaba. Yo decía, hoy día como que no me da el cuero. ¿Te la comes? No me gustaría decirlo con esas palabras, Raquel, pero finalmente, claro, como que la dejo pasar. ¡Chichuca! ¿Echai? ¿Tú te la comes? No, yo no. Tú, tú, me da. Yo lo expreso. Inmediatamente. Inmediatamente. Es que mire, expresar las cosas ayuda también a la tiroides. Ah, ¿en serio? Este chakra acá, que es la tiroides, cuando las mujeres nos dejamos de expresar o tenemos, si se fijan, muchas mujeres que están con la turba, generalmente, dicen, en el fondo, en un libro que yo me leí, que se afecta mucho la tiroides cuando uno no se expresa. No expresa los sentimientos, se los guarda. Hay gente que le acomoda más guardarse los sentimientos que a uno, como yo y la Raquel, que vamos... Eso es muy serio. O sea, si sentimos algo, se lo decimos. Son más extrovertidas. Pero así también nos sanamos y despegamos antes, ¿cachai? O sea, vais y se la tiráis y después te olvidáis. En cambio, si te lo tragas, ahí lo vas acumulando, lo vas acumulando y ahí empiezan los problemas con la tiroides. Bueno, porque todo está conectado, las emociones están súper conectadas con el cuerpo. Con el cuerpo y con la expresión. si uno lo bota, claro, uno... Queda en el cuerpo el dolor y el dolor se te hace presente en tu presente, por lo tanto, lo vas a seguir siempre poniendo en tu futuro. A menos que lo trabajes de otra manera. A menos que lo trabajes meditando, meditando, respirando, conectándote con el ahora. Mi coach me mandó unas meditaciones. Eso es muy bueno. Sí, la voy a empezar a hacer... ¡Ay, la... No, 10 de la mañana y 10 minutos de la mañana y 10 minutos de la noche. Sí. Yo siempre... No, porque es coach nutricional, es mente y... Y para cambiar el switch, ¿verdad? Pero algo súper importante, yo siempre digo a la gente que baje una aplicación que se llama Gaia, que tú también la veras bajar, que ahí hay un neurólogo que se llama Joe Dispenza, buenísimo, que te enseña cómo funciona tu cerebro y hay... Son 13 capítulos y hay uno que dice ¿por qué los seres humanos no podemos cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Por ejemplo, no sé, son los hábitos, tu estorno, que te ponen el pan, la comiendo... En el caso de la dieta, ¿por qué no puedes cambiar? Porque está ahí todo este hábito y en el fondo tu manera de tapar o de tapar tu dolor o tu inseguridad es comer, comerte, o como tú y yo me comía mucho la uña, cosa que ya dejé, un tiempo tenía las manos con sangre, o sea, literal. ¿De verdad? Y claro, sí, pero se me pasó que bueno, eso quiere decir que está ahí más tranquilo, entonces, claro, uno va... Y él te enseña que ¿por qué? Que el dolor se aloja en tu cuerpo, que en tu cuerpo plasmado, por lo tanto, siempre hay que achar que cuando uno despierta, despierta con todos los problemas, que como que se te hacen así un mundo los problemas, es porque están en tu cuerpo y es ahí cuando te tenés que levantar, sentar en la cama o yo me pongo flor del loto en mi cama. Meditar. Y empiezo, respiro, mira, esta es mi meditación, respiro en tres, aguanto seis, voto en nueve, respiro en tres, aguanto sin respirar seis, voto en nueve, porque Joe Dispenza te enseña, Joe Dispenza te enseña que cuando el cerebro se queda sin respiración, hay ciertas proteínas del cerebro que se van activando y que te van bajando y uno realmente el problema ya no lo ve como un problema, lo ve como una situación que se puede arreglar, ¿cachai? Pero no te angustie y tanto. Lo acabas de hacer, lo encuentro bien porque realmente uno se pone consciente que está ahí respirando todo el tema con el tres, seis y nueve, pero espérate, pero ojo, después te dan ganas que me quiero ir a tomar un café o generalmente te dan ganas de ir al baño también con la respiración también que te ayuda para la digestión, ¿cachai? Uno tiene que seguirlo diez minutos, no pararse a buscar el café o tomar el teléfono, diez minutos, diez minutos hasta que se haga tom, te parás y ahí vais al baño, te tomás el café, te movís, porque generalmente el cuerpo, la mente va a querer que salgáis de ese estado porque no está acostumbrado y si tú sales de esta meditación, de la meditación como de verdad más tranquilo es porque hizo efecto, si sales con los mismos problemas que también me ha pasado que sigo con el problema es porque no hizo efecto en la meditación, probablemente no estuviste tan concentrado en la respiración. No, yo creo que la meditación evita cualquier psicólogo. ¿Y tú podés meditar en la noche? Lo estoy tratando de hacer, primero estoy tratando de escuchar, el otro día, me van a agarrar para el deseo pero el otro día un amigo mío me mandó una predica súper bonita y me la mandó como, ¿cachai? ¿La tiene que haber sacado? ¿Para meditar? No, yo tengo un amigo que es bien creyente y todo y que... ¿Creyente en qué? En Dios. En Dios. Me mandó una predica súper bonita que es de San Agustín. Tú sabes que San Agustín es uno de los santos que era bien loquillo. Entonces es como un poco que nosotros realmente decimos chuta, yo no sé, me porté pésimo, hice esto, pero en el fondo todos tienen la opción de reivindicarse, en fin. Y escuché un poco cómo era la historia de San Agustín y lo encontré en la raja, fueron como 10, 15 minutos. Dije voy a hacer el ejercicio, apagué la tele en la noche, no vi nada y me dediqué a escuchar esto y encuentro que el silencio y escuchar a una persona hablando me encantó. ¿Pero y cómo estaba? ¿Sono en tu casa? Un poco de esta... Porque cada segundo ya va a prender la tele, la noticia. Puro desastre. Y al final veamos una serie y es como, no, compadre, apaga, lee un libro, haz otra cosa, rompe el esquema. Exacto, ver serie también. O sea, estar para afuera todo el rato y más encima con situaciones que no son buenas, uno queda mal, ¿cachai? No queda, es como cuando meditáis que quedáis realmente empoderados. Ahora no te digo que pasís toda la vida meditando, son 10 minutos en la mañana y 10 minutos en la noche y realmente dormís mejor, amaneces mejor, tenís la capacidad de mirar los problemas más de lejos que sentirlo así como... Que uno se atormenta. Claro. Yo de repente me despierto en la noche y digo, chulo, tengo que hacer esto, esto, no, no voy a llegar a esto. ¡Ah! Y te volvís loco y al final despertáis y como que encaráis el día y si en realidad no era tan grave. Bueno, en uno de los capítulos de Joe Dispenza te enseña por qué tu cuerpo se empieza a enfermar, ¿cachai? Porque es la enfermedad de Parkinson, porque claro, porque hay dos diferencias, dice él, o vivir en estrés o vivir en creatividad y generalmente el 80% de las personas vivimos en estrés, ¿cachai? Y en esa, que sentí el problema adentro, como que se te hace un mundo, no lo ves como desde fuera, ¿cachai? No, este es un problema que lo voy a solucionar, que con el... ¿cachai? Sin sentirlo emocionalmente, porque al final son las emociones que nos empiezan a enfermar, ¿cachai? 100% de acuerdo. ¿Tú meditas ahí? Así nomás, no, no medito, yo soy muy hipergenética, no, no medito. No te podís concentrar en el aquí y el ahora. No, no puedo. No, pero otra forma de meditar es caminar por la playa, concentrarte en el agua, eso sí, concentrarte en la naturaleza, me encanta. Oye, poner una vela y mirar la vela, pero siempre respirando, porque la oxigenación en el cerebro es lo que la hace. Muy bien, grandes neurólogos han investigado durante 30 años a los lamas que como se les va transformando el cerebro, ah bueno, Joe Dispensa te muestra vos, el cerebro en estrés, el cerebro medianamente en calma y el cerebro en creatividad, no, el día te cambia, pero en 10 minutos de meditación el cerebro te cambia. O sea, el que pueda meditar es como ganarse la lotería, digámoslo. Si tú quieres ganar hasta 10 millones de pesos sin moverte de tu casa, juega por solo 500 pesos en www.masjuegosconloteria.cl vas a poder ganar hasta 10 millones de pesos en nuestros entretenidos juegos y es muy fácil, entras en masjuegosconloteria.cl luego escribes tu root y contraseña y si no tienes aún tu cuenta creada debes ingresar y crearla y una vez que hayas puesto tu root y contraseña ya puedes jugar y ganar hasta 10 millones de pesos. Recuerda, masjuegosconloteria.cl Oye, vamos a comerciales y volvemos en su... ...empresa líder en calidad del servicio cuenta con audífonos clínicos de alta tecnología suiza y danesa acompañada de su ya característica atención personalizada los 365 días del año las 24 horas del día. Audio Medical cuenta con audífonos con conexión a accesorios de calidad que harán más entendible su escucha en ambientes ruidosos conectividad a la televisión y al teléfono audífonos para todas las pérdidas auditivas recuerda Audio Medical en nueve sedes Estoril Vitacura Providencia Santiago Centro Viña del Mar Ovalle Concepción Puerto Montt y Punta Arenas que fantástico maravilloso Audio Medical ni se nota cuando están aquí en la orejita ni se nota maravilloso de una tecnología además yo una vez me hice un examen en Audio Medical Te miden todo Yo también porque decían que yo hablaba muy fuerte y no estaba normal ¿En serio? Sí No, pero mi familia queda sorda así que Sí, sí Mi papá al día te quedó sordo como a los 40 años Yo creo que con el tiempo uno va a tener Sobre todo con el con el sono Con el sono y el tema la vista también Increíble que uno pasa los 45 empieza la presbicie A mí me ha ido muy rápido Súper rápido Justo con mi mamá me llama me dice ella viene en la carro Panchita yo creo que me dio un infarto cerebrovascular Mi abuelo murió de eso entonces Mamá está insegura porque igual mi mamá o sea tiene como un toque de que se siente enferma y también te encuentra enferma Le dije llamo a la persona que lo cuida Le digo Marta Sí, mira está muy asustada resulta que sintió un dolor fuerte de cabeza el domingo ponte tú y el miércoles fueron a una óptica y el gallo y la óptica le dijo que podía hacer un tema del cerebrovascular entonces llamo a mi prima no, pancha puede ser porque el abuelo murió de eso y ya le dije mamá la trajeron para Santiago vamos vamos a ir a la clínica no por ningún motivo voy a la clínica me van a asaltar yo no ni muerta yo me quiero ir al JJG a la urgencia le digo mamá pero es que va a estar lleno ese día estaba lloviendo porque están los mejores doctores que no la iban a asaltar que aquí que allá mira finalmente la llevé a la clínica Dávila que está aquí en Vicuña Buenísima mira nos atendieron pero de verdad la gente muy simpática que buena onda y mira gracias a Dios no tenía nada el neurólogo me dijo no, no tiene nada yo que bueno sabes que que increíble porque tu mamá y después quería ir a otro doctor ella decía la van a asaltar por lo caro que cobran arriba tu mamá igual que mi mamá igual que tu mamá le viene una cosa y empieza yo no voy a ir a la clínica no, no, no porque me voy a llevar acá a la clínica y yo sé que ahí les da miedo por el tema de la plata que es heavy llegar bueno pero es que eso es lo que pasa en Chile finalmente oye yo tuve a mi papá en una clínica y de verdad que los parecen buitres los doctores te convencen venía uno va a quedar tiquitaca con 90 años que le iba a operar del colon y que iba a quedar así cuando alguien hace este gesto este gesto de ambición siempre que alguien así por eso yo te digo ay que rico me van a pagar de nuevo es ambición es algo de dinero cuando te están en la clínica y decís cuánto va a salir esto a mi me va a pedir yo me parte oye yo me levanto me saco las cuestiones y me voy para no dejar a mi familia en la ruina pero que je que uno tenga que pensar así es un tema muy pendiente o sea aguanta para no ir porque tienen que hay que pagar la consula bueno les digo la clínica de Ávila es clínica es buenísima o sea a mi si me pasa algo me van a tener que ir a ver a la a la Dávila estamos bien llévame al JJ Aguirre me imagino ya bueno el 7 elige tus batallas ya hay un dicho la pati maldonado que me encanta que dice que hay que elegir a los enemigos correcto ella pelea con con perros grandes no con quiltro exacto ya elige tus batallas si realmente sientes que vale la pena eh ponerte al nivel desgastar tu energía porque es de verdad o sea yo cuando me encuentro con este tipo que me robó yo o sea yo he llegado a mi casa llegado con la rata he llegado a mi casa transpirando a vomitar de rabia porque te baja la energía una vez me enfermeo o sea te afecta mucho entonces uno tiene que elegir la batalla si realmente vale la pena poder una ponerse al nivel desgastar tu energía bueno eso es un super tema porque al final nosotros hablamos un poco del tema de las estafas y todo pero cuando algo realmente ya te te empieza a hacer mal te empieza a hacer mal a ti eso se lo transmitir a tu familia y encuentro que ahí es cuando uno tiene que cerrar capítulos o soltar que es un poco bueno lo que estamos conversando y hay que soltarlo mira sea lo que sea uno en la vida hay que soltar o sea yo igual ahora bromeo y todo pero ya no me afecta como antes o sea en las emociones pero obviamente sé que mi camino tiene que soltar o sea el día de mañana ni siquiera tocar el tema y que tenés que seguir para adelante o sea si veo a la rata como que pasar el viento ¿cachai? o sea realmente nada porque además la vida se ha encargado y se va a encargar la vida todo se devuelve ¿cachai? por lo menos a mí las cosas malas que he hecho yo sentí que se me han devuelto y más encima si tú lo consideras amigo de la familia o sea padrino de mi hijo figura por eso te digo todo pero bueno en el fondo pero uno tiene que perdonar todo todo, todo, todo yo una vez vi un documental de una judía que había estado presa y se encontró con un nazi en el documental y se abrazaron y se perdonaron y mucha gente en la colonia judía la criticó pero ella dijo que ella quería sentir el perdón en su corazón y lo hablan en la biblia todas las religiones hablan del perdón Cristo mucho hablo del perdón porque no le ha pasado que hay veces que uno perdona a alguien por más simple que sea pero si siente una alegría como un alivio tan grande si tú lo perdonas pero no se olvida no, yo cuando perdono olvido pero espérate ¿de qué estamos hablando? ¿el ámbito sentimental o de otra cosa? de cualquier cosa que te haya hecho daño uno siente el perdón en el corazón ¿no lo hay sentido? o sea es muy rico sentir cuando es liberador claro esa es la palabra yo creo que unos terremotos estaban en un autónimo y ¡fuah! levantáis la cabeza y te liberaste y eso es muy agradable es muy agradable cuando uno logra soltar ahora claro el caso tuve antes que tú decís sí, perfecto pero nunca se te olvida y siempre vaya a tener el... no, lo que pasa es que tú decís bueno me hizo tanto daño tanto daño y tú ves a esa persona y lo ha pasado tan mal en la vida que yo creo que Dios te hace pagar todo en tierra ¿ustedes creen eso? yo absolutamente segura absolutamente segura entonces tú decís ¿para qué tenerle más mal así? mira cómo lo está pagando entonces ya pero bueno tú te lo buscaste lo otro día hablábamos todo se paga acá Dharma y Karma Dharma y Karma el otro día hablábamos Ponte tú de la gente famosa que mucha gente pública se vuelve loquita termina mal yo creo que la gente por ejemplo la Raquel lo que realmente yo creo que la ha salvado también es su camino espiritual porque ella sí o sí va arriba a lo vertical bien profunda y en eso eso es súper importante tener cualquier camino espiritual que no significa solamente meditar es una parte que te alivia el alma pero orar rezar es otra parte del camino espiritual ir a un consejo comercial volvemos enseguida quedamos como cortos en los temas como que llegue el horario ya tenemos que ir se nos pasa así de rápido oye otro día le voy a traer tips para saber negociar eso está bueno para saber pedir aumento lo vamos a necesitar saber pedir aumento tiene mucho que ver con la autoestima yo no gano un buen dinero porque se ama así mismo hay que citar a Gonzalo el cordero cuando haga exacto que se siente ahí hay que llamar a nuestro gerente oye yo quiero bueno si necesita arreglos personalizados de lujo usted sabe que tiene que ordenar en Flor Amur Flor Amur envío nacional e internacional servicio confidencial Flor Amur diseños de Fabio Reyes para cumplir 15 años aniversario matrimonio matrimonio maravilloso es maravilloso mira que lindo precioso ramo de flores chiquillos mañana 22 horas gracias por las sintonía y recuerden seguir nuestro instagram arroba tal cual te ve más mañana estamos con Marlena Olivari un abrazo que descansen cariño también nos vemos chau chau hasta mañana chau 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 les